¡Muy buenas tardes! Desde este 15 de agosto, día grande de las fiestas de Elche, el día de nuestra patrona, la Virgen de la Asunción. Por ese motivo estamos hoy aquí en el Paseo de la Estación, donde se va a celebrar la mascletá en honor a la patrona. Recuerden que esta mascletá no forma parte del concurso que terminó ayer. También les recuerdo que esta mascletá va a ser tirada por la pirotecnia La Alpujarreña, que fue la que quedó segunda en el concurso de mascletá de 2019. El concurso que se celebró ayer tendrá como resultado un ganador que será el encargado de tirar el castillo del día 15 por la noche y el segundo, el encargado de tirar otra vez en 2023, esta mascletá en honor a la Virgen de la Asunción. Podemos ver que está la plaza llena de gente expectante para poder ver a La Alpujarreña disparar esta mascletá en honor a la Virgen. Estamos todos preparados. Recuerden también que esta noche del día 15 se va a celebrar la Ni de la Alba, también la típica carretilla que no se pudieron celebrar el día 13 debido a la mala climatología que había. Ese día se tuvo que aplazar. Finalmente, hoy será el día que se celebre nuestra deseada Ni de la Alba. Estamos a punto de comenzar la mascletá. Les dejamos con ella. Vamos a comenzar la mascletá. Vamos a comenzar la alcantar contra la påvergadoras. Vamos a comenzar la sagleta a la escleta. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar la escleta. ¡Gracias! 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 ¡Viva el fin de propósito! ¡Y esta noche por fin, ¡viva el volvón! Bueno, espectacular esta mascleta en honor a la Virgen, que recuerden, no formaba parte del concurso de mascleta que finalmente ha ganado Zarzoso, que será la encargada en 2023 de tirar el castillo del día 15 y como segunda ha quedado Turis, que será la encargada otra vez en 2023 de tirar esta mascleta en honor a la Virgen. Vamos a preguntar al público qué le ha parecido, qué os ha parecido esta mascleta. Preciosa, ha estado muy bien, muy bien, muy bonita, me encanta y más de cerca, verla así... Sí, ha sido la que más cerca hemos visto. ¿Es la primera vez que vienen a verlo de tan de cerca? ¿De tan de cerca? De tan de cerca, sí. Yo la he visto otras veces, la he visto de... me gusta, porque siempre, todos los años, me gusta verla de cerca y muy bonita, muy bonita, gracias. ¿Y han estado viendo el resto de mascletas en los otros días? Sí, sí. Y la del jueves fue preciosa también. Bueno, ¿qué le ha parecido la ganadora que fue la de ayer? Ah, bueno, la de ayer fue espectacular. Sí, que es verdad. ¿Se lo merece? Sí, 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 sí. Se lo han merecido, se lo han merecido muy bien. Bueno, y ahora en esta Anit del Alba especial del día 15, ¿qué van a hacer? Pues verla, verla, deseando que llegue la noche para poder disfrutarla y verla, porque... Parece que hoy el día nos acompaña, ¿no? Sí, 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 es que el otro día fue fatal. Nos quedemos todos muertos, ¿no? Sí, sí, sí. Y este año, pues esta noche esperamos verla. Más ganas todavía, encima, después de dos años... La lástima es la de la Virgen, a ver cuándo la dan. Pero o sea, la también. Muy bonita, muy bonita, muy bonita también. Muchas gracias. Vamos a seguir preguntando al público qué les ha parecido esta mascleta. Pues muy bien, la verdad que muy bien. Cada año superándose. ¿Usted es más de las mascletas de concurso, la mascleta del Día de la Virgen? La de concurso es algo que tiene otro nivel. Son más espectaculares. ¿Qué le ha parecido a la ganadora? Espectacular también. La verdad que sí, que eso la han merecido. Estamos preguntando también que al final se ha tenido que aplazar la Anit del Alba, que se va a celebrar hoy. ¿Van a ir a verla? Sí, claro. Como no podemos fallar y además la han aplazado por temas de seguridad, y lo veo muy bien. Lo importante es que no se ha cancelado. Exactamente. Por lo menos tenemos que volver a vivirla después de tres años sin vivirla. Y habrá un poquito más, las fiestas van a alargar un poquito más, porque también tendrán que tirar el castillo. El castillo, sí. No sabemos la fecha todavía, pero qué bueno que también es algo bastante muy esperado y muy ansiado por todos nosotros. Muchísimas gracias. Como les estaba comentando, esta noche se va a celebrar la Anit del Alba. También habrá la tradicional carretilla, que se celebrará después de la Anit del Alba, después de la Virgen. Y bueno, vamos, perdone, después de la palmera de la Virgen, vamos a seguir preguntando. ¿Qué le ha parecido? Me ha parecido muy bien, pero la alborada de esta noche me va a gustar más. Creo que va a ser la mejor de todos los años, la alborada. Y aparte, yo otra cosa voy a decir, aparte, tu visión de Elche es muy buen canal. Es muy bueno, lo digo así en delante. Muchísimas gracias. Sí, muy bien y muy buen canal es. Me gusta bastante, porque yo siempre lo veo. ¿Ha estado usted viendo las fiestas de Elche con nosotros? Sí, sí, todos los días. Todos los días la he visto y me ha gustado mucho. ¿Qué balance puede hacer de las fiestas? ¿Qué le ha parecido? ¿Le ha gustado la entrada de los moros, la embajada, la banda de flores? Me ha gustado todo, pero lo que más me gusta es la masquilidad. La masquilidad y lo de esta noche, la alborada, lo que más me gusta. Bueno, ¿qué le ha parecido en especial esta masquilidad hecha por la albujarreña? Bien, ha valido la pena verla. Y yo voy aquí desde las 12 de la mañana, ya. Guardando sitio. Guardando sitio, ¿sabes? Para verla. Porque yo estoy aquí todos los días, siempre estoy todos los días, ¿sabes? Me gusta mucho. Pues muchísimas gracias y que disfrute de la Nite del Alba de esta noche. Igualmente, vosotros también disfrutáis mucho. Igual en canal, te lo digo, tenéis un canal buenísimo. Muchísimas gracias. Pues, como han podido ver, también nos hemos acompañado durante todas las fiestas, celebrando, disfrutando con ustedes, contándoles cómo han sido estas fiestas. Están a punto de terminar. Esta ha sido la última mascletá de las fiestas de Elche, pero aún queda mucho por disfrutar. Queda la Nite del Alba, las carretillas, el castillo, que también se celebrará. Ha sido aplazado para que se pueda celebrar la Nite del Alba esta noche, pero se celebrará en otro día. Vamos a seguir preguntando a algunos de los asistentes. Bueno, ¿qué les ha parecido? Cuénteme usted. ¡Ay! Que ha sido buena. Pero para no ser de concurso, pues, especial. Pero aunque no haya sido de concurso, ¿les ha gustado? Hombre, mucho. Eso faltaba. Mucho. Campeones. Bueno, el resto de las bascultadas, ¿cómo las han visto? La ganadora, ¿qué les ha parecido? La ganadora, bien. Pero la del domingo tenía que haberse también quedado segunda. Fue muy buena. Muy bien, la de ayer, bien. Bueno, y cuénteme, ¿cómo van a celebrar esta noche? Por lo alto a tirar petardos. Este año dos alboradas. ¿Qué hicieron el otro día, el día 13? La cena y esperar a la alborada, pero como no lo poseemos y la sandía. ¡Ay! Otra vez, repetimos. ¿Di que sí? ¿Fiesta doble? Sí. Muchísimas gracias. A mí me ha estado bien. Quizás un poquito corto el terremoto. Un poquito corto. ¿Les hubiera gustado que hubiera durado más? Un poquito más. ¿Qué les ha parecido la ganadora? No lo sé cuál es, no me he enterado quién es. Fue la de ayer, la del día de ayer. Es que no vinieron a verla. No lo vi, vine a verla. Es la primera vez que viene, ¿no han venido otras veces? Venimos más veces. Bueno, muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido a la Máscretad del Día de la Virgen? Espectacular. ¿Sí? Espectacular. La de ayer me gustó más, pero bueno. La de ayer ha sido la ganadora. Ah, sí, la de ayer. La de ayer estuvo estupenda. ¿Le gustó? Sí, mucho. Bueno, y cuénteme, esta noche, que finalmente va a ser la Nid del Albar, ¿cómo lo van a celebrar? Pues la terraza, con la sandía, como siempre. Bueno, y el día 13, que no se pudo hacer, aún así, ¿disfrutaron, celebraron? No. No hicimos nada. No hicimos nada. Hacía mucho aire, estaba el tiempo muy malo y estuvimos en casa. Pero bueno, lo importante es que no se ha cancelado. No, menos mal. Ahora la de la Virgen no sabemos cuándo la van a hacer. Pero se realizará, también es importante. Vamos a alargar la fiesta hasta el 30 de agosto. Que duren. Vale. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, como pueden ver, hay gente de todas partes. Nosotros les dejamos ahora. Esperamos que hayan disfrutado y que disfruten de esta noche de la Nid del Albar. ¡Gracias! ¡Gracias!